La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador ¿Cómo están? Un placer saludarles Como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana Agradecemos al Todopoderoso Conocimos de una conferencia de prensa, de comentarios especialmente del Partido Arena Que detrás de todo esto están las compras de voluntarios Los mismos partidos o algunos partidos Especialmente algunos dirigentes partidistas Terminan influyendo en la elección de estos funcionarios Para garantizar de alguna manera que no se les controla a ellos y a sus amigos más cercanos Detrás de esto, detrás de esta debilidad de la institucionalidad democrática Lo que hay son la prevalencia de los intereses particulares Por encima del interés de nación No es un problema solo a nivel de la clase política Sino que esto muchas veces tiene expresión en intereses económicos concretos Fíjate que si tú le preguntas a nuestros padres o a nuestros abuelos Mire, y en las épocas pasadas, o sea, estamos hablando del 60 para atrás Se escuchaba en la asamblea legislativa que existía alguna compra de voluntades Y nuestros padres y nuestros abuelos te van a decir No, mira hijo, esas cosas ni siquiera se consideraban Yo sí creería que por respecto a la ciudadanía y a las circunstancias y a la institucionalidad del país Debe de concretarse en denuncias directas ante la Fiscalía General de la República Y lo peligroso aquí es que hay mensajes muy dañinos para la imagen de la nación El primer mensaje es que en arena se pueden comprar diputados El segundo mensaje es que ahí hay un precio Aquel que pretenda ser Fiscal General de la República En este momento debe de entender que no puede entrar con compromisos políticos Ni ataduras de ninguna clase Debe tener la solvencia suficiente de decirle a sus electores En este caso a los diputados Señores, mi obligación es cumplir con la ley y con la constitución Yo no puedo hacer tapadera de nada Y si yo tengo evidencias de un caso, tengo que investigarlo ¿Por qué? Porque si no comete también el delito de omisión de la investigación O sea, que el que quiera llegar a ese puesto en este momento Tiene que estar consciente de esas circunstancias Porque el pueblo se lo demanda El punto es este No va a llegar el mejor Va a llegar el que consiga los 56 votos Y esto requiere que diputados de arena voten Según la constitución política Los diputados representan al pueblo entero No están ligados por mandato imperativo En el pasado no había problema cuando se ronga Cuando habían divisiones Esto es urgente Pero urgente para ayer Que se elija el fiscal general de la república Entonces yo creo que ese plan B No solamente debe de consistir en abrir la lista Sino el plan B debe de incluir La posibilidad de trasladar las conversaciones Otra vez a casa presidencial La población salvadoreña se merece Que se le explique con claridad Si eso es cierto o es falso Porque de lo contrario El mismo diputado quedaría en entredicho Quedaría en entredicho las afirmaciones Que mediáticamente ha hecho Yo creo que aquellos diputados Que han denunciado intentos De que los quisieron sobornar Están obligados moralmente y legalmente A formalizar ante los tribunales Esa denuncia Y eso es cierto Es obligación del ofendido Del diputado Reyes Ir a la fiscalía general de la república Y poner la denuncia con las pruebas respectivas Es interesante que se someta al pulso Dentro del parlamento salvadoreño Eso nos daría la solución al problema Aunque no se elija el fiscal general este día Pero si no se consiguen los 56 votos Que necesita el fiscal general Eso nos obligaría Como lo decía Belisario Artiga A seguir con el plan B A abrir la lista Yo creo de que Pero yo sugeriría De que se haga el esfuerzo Por elegir Al que tenga la mayoría De lo contrario Que se abra la lista Y que trasladen la negociación A casa presidencial Donde ya se demostró Que así se puede llegar Ya lo planteaste tú Jorge Castro dice nuevamente Felicitaciones por su programa Tanto en la televisión Como en radio Un saludo a los panelistas Señores No es lo mismo Estar al frente de la población En un programa televisivo Que desde una computadora A un simple ciudadano como yo Pero es Vox Populis Que el dinero para compra de voluntad Proviene de las partidas Que tienen los partidos políticos Y las partidas secretas Dice Yo creería que Que si Arena se mantiene En su posición En Colume Que hasta este momento Ha sostenido Sobre el tema del fiscal Va a ser interesante hoy Si hay una votación En la asamblea Pero yo particularmente Creería de que No va a haber elección Del fiscal general este día Ok Si no yo lo que creo Es que de todas maneras Está en juego El que se pueda controlar A los políticos Que ese es el punto para mi ¿Verdad? Ya eso pasó con la corte Con los magistrados De la sala constitucional Ahora estamos en el escenario De la elección del fiscal Posteriormente vendrá el caso De la Procuraduría Para la Defensa De los Derechos Humanos Y también el tema De los magistrados De la corte de cuentas Ok Miriam Carolina Morán Martí Nos dice Desde mi punto de vista El fiscal debe ser Una persona honrada Y con mentalidad Juan José Yo creo que si no hay salida hoy Que es probable que no lo haya En la asamblea legislativa Están obligados los diputados A rediseñar este proceso Y a repensarlo Pero también Creo que los salvadoreños Estamos obligados A repensar Cómo vamos a fortalecer La institucionalidad democrática De este país Y cómo vamos a fortalecer El Estado de Derecho Que es el punto de fondo En todas estas crisis Que estamos teniendo José Guzmán Recuerde que todos los aspirantes Solo uno planteó Un periodo con capacitación Recursos y plan de acción Para combatir los flagelos Gracias a todo el mundo Que nos ha acompañado Este día En el esfuerzo De poder darle una lectura A este tema Que desde luego Nos va a mantener en pilo Este día Gracias Raúl Gracias al doctor Artigas Gracias también Juan José Y también a Belisario Artigas Esta mañana Ocho de la mañana En punto Mañana análisis político Con nuestros panelistas De los viernes No se los pierdan Gracias Pásenla bien Y como siempre Recuerden lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López 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 Con Ernesto López